Vos viste el make up que te hiciste? No, en serio te lo digo, pareces la señora de loco por Mary Bueno, ¿sabes por qué me puse este make up? Porque te voy a ganar No, no, yo estoy así porque yo te voy a ganar Yo quiero decirte que me hice este make up en honor al verano, en honor a los 80 En honor a Ross de Friends, por favor, te lo digo en serio En honor a la señora de loco por Mary Sofía se hizo el make up, no sé ni como llamarlo, no tiene nombre Loco por Mary Hoy tenemos un video que se le van a caer los calzones, así se los digo ¿A qué, a la voz? No, a la gente, a mi también Lo único que quiero decir es una cosa, está una tercera persona entre nosotros No te vamos a dar su nombre, la vas a escuchar su voz Porque el challenge que vamos a hacer requiere de su voz Y te vamos a ir tirando pistas, tirá un par de pistas Vamos a ir tirándote pistas y no sé si en el medio nos vamos a mostrar imágenes con ella tapada Vamos a ver qué pasa Las pistas son, es una gran amiga la casa La tenemos aquí Es una reciente lesbiana Es una new lesbian Y es obviamente del squad, es del squad, el grupo que tanto amamos Pero para que antes, nada, suscríbete al canal, prende la campanita para que te lleguen las notificaciones Dale like, así nos ayudas a posicionarnos mejor y que la gente nos ve, nos conozca Si, comenta, comenta, porque necesitamos llegar a los 100k Y si ya llegamos a los 100k para esta altura Gracias Marcelo Gracias Cuatro años, cuatro años esperando este momento Aunque no creo, no creo Así Remando, remá, remá Y nuestra vida sacando risa metronomia Así Bueno, otra cosa, podes ser miembro o miembra o miembre No, miembra del canal Puede ser miembra del canal, unite porque también ayuda Porque saben que nosotros necesitamos ayuda de la gente para seguir creando contenido Aunque el contenido va a seguir siendo gratuito Siempre Siempre Bueno, están listas para lo que se viene con nuestra invitada Deluxe Ah, ya dijiste que es una ella, listo, ya está Es obvio que es una ella Así que, que vamos a hacer hoy Vamos a hacer un juego que se nos mezclamos varias cosas Ajá Hoy vamos a decidir quién es más challenge O sea, quién es más probable que supongamos Bueno, ya sabemos, todos lo saben Pero le vamos a dar un pequeño twist Me dio calor Ay, sí, porque están nerviosos porque vas a perder No, 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 loco por Mary Gannard Pero tenemos, tenemos para que ustedes observen Estos platicos Y una espuma a afeitar que está acá Y no les voy a mostrar la marca Pero la salí a comprar hoy Y está muy bien Porque la última vez compré mentolada Hoy no compré mentolada Compré para pieles sensibles Así que no creo que... La última vez compramos mentolado Y nos quedó la cara de un color rarísimo Y como sabés que tengo rosacea, me duele Y estuvimos con alergia dos meses Bueno, sin chacharas, basta Basta, 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 bueno Nuestra amiga va a comenzar a tirar ¿Quién es más probable que...? Y en el ¿Quién es más probable que...? Amo mi look Ay, a mí también me gusta tu look Estás hermosa Estoy llamando al verano No Me arruinaste el look Boluda, no sabía que se me pegaba Sos una... No Bueno, basta, en serio Arranca Hola, amiga querida ¿Cómo estás del otro lado? Qué lástima que no te podemos tener acá Pero estamos... Gloria, ¿me escuchás? Estamos metidas en tu hogar Buenas y sandas, te escucho perfectamente Hola, Gloria Gracias, amiga, por estar acá en este challenge Gracias por participar con nosotros y ser la jueza Y ser la testiga de cómo va a perder Sofía No voy a perder No hay chance Gracias a ustedes por invitarme Ahí están nomás La amamos Es una gran... Es una voz muy reconocida Sí Poco y a poco que se vaya desnudando esa voz Se va desnudando Porque está todo el mundo sabe quién es y no No, obviamente Bueno, dale, vamos No habíamos hablado la parte del desnudo No, no, pero... Pero ya vas a terminar así, amiguita Ya sabés cómo es esto Acá puede pasar cualquier cosa cuando venís al canal de Valen y Sofie, ¿no? No cuentes que tengo puesto de la cintura para abajo, está todo bien No, no Bueno, vamos a arrancar este challenge Voy a llenar... Esperá, cada una se llena el tuyo Sí, yo me voy a llenar el mío Miren, voy a llenarlo así Cacuda ahí Cada vez la que sea más probable... Ahí va La que sea más probable... Ah, hace un montón Tiene olor a limón esto No me digas, la c*** madre Tiene olor a lemon Es un asco Tiene olor a chongo Guácale Bueno, va, va Bueno Gloria, ¿estás ahí? Estoy acá, estoy acá Tengo una buena cantidad de preguntas Son variadas Hay preguntas más picantes Preguntas más leves Más tranquilas Vamos a ir mezclando Para que no sea tan de repente Espero que no haya ningún inconveniente Que no mientan Porque acá voy a estar controlando todo Las conozco muy bien Vos sabés que Valentina es la que miente Yo sé muy bien todo ¿Quién es quién? Ella ya sabe todo Yo voy a estar atenta a cada gesto, a cada reacción Yo tengo mucho estudio sobre el gesto Sé cuándo mienten y cuándo no también, así que bien Ok Maldición Acá estamos Gloria La primera que es bastante tranquila Ok, ok ¿Quién es más probable que se caiga estando en un escenario? ¡No! ¡No! ¡Mentira! ¡Hija de tu madre! Acá la torpe sos vos y todo el mundo lo sabe ¡Yo soy una gacela! ¿Qué vas a hacer? ¡Yo soy una gacela! ¿Y ahora? Compórtense, compórtense por favor ¡Quizastre! Pará, árbitro Gloria Gloria, ¿estás ahí? Escuchame, Gloria ¿Vale que me ponga la mano y me bloquee? No, no vale bloquear con la otra mano Bloqueo no se vale, por lo tanto Valentina está sancionada por recibir un tortazo como castigo para estar a la par ¡No! Me vio el bloqueo, entonces poné la carita adelante, abrí los ojos Abrí los ojos con esos ojitos lindos que tenés ¡Ahí está! Se lo fuiste a la verdad Hay que respetarlo Perdón, perdón señor juez, pero esto es terrible Ok, sigamos Seguime, no, boludo tiene limón No, si lo ponemos en los puntos del principio se descontrola esto Sí, yo ya pedí cuenta No, no, sí Vamos con la próxima pregunta ¡Sí! Qué juego de mierda, sí, dale ¿Quién es más probable que pase más días sin bañarse? ¡Pero es por el co-wash! ¡Es por el co-wash! Es mentira No soy mugrosa, me lamo todas las pastas Me estás tratando de cochina y no te lo voy a permitir Me estás tratando de cochina Estás muy linda ¡Ay! ¡Cuesta, dale! ¡En serio! Me tiempamos dos, eh Sí, yo sé, yo sé Pues dale, no seguís, 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 seguís No quiero que esta pregunta genere ningún conflicto extra del juego, por favor Ok ¿Quién es más probable que se olvide de un aniversario? ¡Ay! Me quedé quietita, viste ¡Hija de puta! Ustedes... Ustedes complotaron Gloria y vos complotaron para que yo... Me hacerme preguntas que saben que iban a terminar mi cara, hijas de puta Yo no tengo nada que ver con esto ¡Gloria! Te limito a mi trabajo ¿Cómo te quiero, Gloria? ¿Cómo te quiero? Vamos ¿Quién es más probable que pierda dinero? Sí Fue con ganas esa Me rompió la cara, ¿no? Me rompió la cara Te juro, me parece que perdí el tabique, negra Perdón, perdón, mi amor No, no, me reventaste, loco Decí que soy mía El Airpods Lo único que me importa es la tecnología El Airpods está vivo Tan fuerte me dio que quedó todo mi rush en el fondo del plato Quedó dibujada la cara Mirá, me quedó dibujada mi cara en el plato No, sos de Lope Lo único que les voy a pedir es que por favor no salga ninguna herida No, yo sé Ahí ya vamos a tener quilombos legales las tres Sí, lo sé, lo sé Tranquila Gloria Me voy a controlar Gloria Bueno, vamos con la próxima ¿Quién es más probable que proponga hacer un trío? ¿Perdón? ¿Eso fue un bloqueo? Eso fue un bloqueo Fue un bloqueo Es que me di que comer Amiga Amiga, me dio re fuerte la última vez Me quedé con miedo Dije que me iba a romper la cara Por favor, despacio Bueno, va Con amor A verte Qué linda Es una mierda Bueno, estás divina Dale, mi amor Vamos, dale ¿No verás? Quedaste como una partusienta Me encanta A ver ¿Quién es más probable que llore con una película? Le pegué porque no veo No veo No veo Che, el olor al limón Pero limón de los feos que tiene esto, ¿no? Limón tipo de limpiapiso, loco Sí, sí, sí Es agrable ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Hasta acá llega, atraviesa la pantalla Yo sé, yo sé Te voy a mandar a tu casa de regalo uno Por participar Ponemos la siguiente Sí ¿Quién es más probable que rescate una mascota de la calle? Estoy en la mierda, loco Estás comiendo de lo lindo, amiga No te preocupes por la cena Estoy comiendo de lo lindo, me dices Estás en la jueza, se ríe de mí Que es de mompile artificial Sigamos ¿Quién es más probable que quiera tener más sexo? Por todas las veces que tuve que poner el cuerpito No, no, no Boluda, esto es competencial leal No, no Bueno, vamos a la siguiente ¿La ves? En esta pregunta la tengo bastante clara la respuesta Quiero a ver ustedes cómo se comportan Decida Sin fuerza, despacito, chicas Sofi, por favor ¿Escuchaste? Es probable Sí Que tome mucho más alcohol que la otra Ah, bueno Bueno, esta pandemia Esta pandemia he descubierto el whisky, amiga Bienvenida al club No, no sabés No, es de las tuyas Pero heavy, eh Son del mismo club Heavy No, ahora es el marido de mi mamá que lleva el whisky a la cama, boluda Todas pasamos por esa etapa Sí, ¿no? Bueno, estamos llegando a la mitad, eh Uy, Dios mío, recién ¿Quién es más probable que se tire un pedo con mucho olor? No El veganismo me está dejando sin honra No, 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 no No es culpa mía, es culpa del veganismo Es para morir, dale, seguí Estás cuidando al mundo, me parece perfecto Sí, pero por miedo que me tiro te juro que no lo sé A mí no, a mí no Adentro de las sábanas volar, estoy por morir Te estás poniendo tu cuerpo Y vos, Valen, si te lo bancás, también lo estás dando todo Piense de decirlo Esto es a gran escala Es que yo cada vez que se tire un pedo pienso un chanchito más a salvo Exacto Vamos Siguiente ¿Quién es más probable que evite lavar los platos? Está bien, pero despacito Vamos a hacerlo mutuo, Benny Porque yo también Yo también Yo también Por eso, por eso Va Pero, amor No es Yo soy mucho suave No, vos tenés menos espuma, pero porque no te ponés, ponete Estamos reciclando, ¿ven como reciclamos espuma? Está bien Bueno, jueza Ven compartiéndome la guerra, ¿no? Sí ¿Quién es más probable que se duerma viendo una película? ¡Ah! ¡Para vente! ¡Qué pasé, obvio! ¡Soy un poco de un oso! ¿De la que está cuarenta minutos eligiendo la película? Sí Listo Jueza, usted ha dicho todo Ah, ¿viste? Usted ha dicho todo, jueza Soy esa Yo prefiero aboncarme los pedos Que después me duermo en su pecho Pongo mi cabeza en su pecho y me dormí Yo necesito, necesito con su pecho y cuando lo tengo, me duermo Aprovecho, pues Nada más Así no ¿Así? No ¿Quién es más probable que se caliente primero? Con amor Muy bien, despacito ¿Y por qué le voy a hacer daño? No tiene gracia si me lo das así Sí, pero que me rompas la nariz tampoco tiene gracia No estamos en un momento para ir al sanatorio Eso es verdad Te tengo que cuidar, mi amor Próxima jueza ¿Quién es más probable que se ría de los nervios? Pará, depende Gloria, espera Depende el nervio ¿De qué nervio hablamos? Sofía Pará, depende el nervio ¿De qué nervio? Perdóname, pero hubo un vivo de Les Confesiones que te agarró un ataque de risa Está grabado No, una vez vos te pones nerviosa y te reís Pero públicamente Si no hiciste nerviosa y te reís No queremos discutirlo No, Gloria, esto es un tema álgido Es un tema álgido Ops Buena definición Es un empate Bueno, sigamos ¿Quién es más probable que esté más tiempo en Instagram? ¡Ja! Ya está, vale Merienda, cena, desayuno y te digo que con esto también cubrís el almuerzo de mañana con lo que comiste ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, Gloria! Me alejan dos pelositos Vamos, que falta poco ¿Quién es más probable que tenga el closet desordenado? ¡Ja! Así como la ven las rubias desordenada, gente Así que, maricondo, no saben, la puteó a maricondo cuando la quise poner a doblar ropa, la odió más fuerte que ella Bueno, siguiente ¿Quién es más probable que compre cosas que no necesite? ¡Ja! Pero a mí, a ti, tú diste sola, a mí Así es, desordenada y compradora y compulsiva Toma Respirá, vale ¿Tienes un ojo irritado? Limpiaste los ojitos, mi amor Escuchame, mi amor, mirá Ay, si yo no le digo como hacer las cosas, pobrecita Escuchame La próxima con antiparra, chicas Toalla ahí, toalla Limpiate las manitos y sacate los ojitos, mi amor Ay, Dios Este juego es peligroso para ponis Tiene los ojos todo tipo inyectados en sangre, le están tipo llorando No veo nada Los tiene todos irritados No veo nada, mirá un boludo Toma Bueno, dale Vamos a la siguiente, dale que falta poco, eh Vamos, vamos ¿Quién es más probable que se vaya de fiesta sin avisar? Sin avisar vos Sin avisar Sin avisar Al horno, tortilla Sin avisar No es verdad, últimamente aviso todo Dale que falta poco No veo, boludo Vamos Gloria Últimas dos Bueno ¿Quién es más probable que coma como si no existiese un mañana? Así come, como si no existiese un mañana Ay, helado y pizza es la dieta que va No hay remate ¿Cuál otra, amiga? Falta una Vamos a la última Sí, sí ¿Están preparadas? Sí Esta define todo Todo Acá se pelea el título mundial Sí Va ¿Quién es más probable que disfruta la muerte sin aceptar que no tiene razón? Ay, no, el erpo Ay, no, el erpo Ay, no, el erpo ¿Qué es el erpo? No La escucho Madre mía Escuchame una pausa Gracias por participar con nosotras Paren, vamos a develar a Gloria Dijimos que se unió al clan hace poco Sí Es Argentina Que es Amiga de la casa Amiga de la casa Y que es la One Ella es MINDYMAS MINDYMAS Eh, mirá mamá MINDYMAS MINDYMAS La amamos a MINDYMAS Ahí va No Me tiraste crema Pará, te divertiste amiga Me divertí un montonazo Me encantó verlas Aunque sea a través de una pantalla Y nada, espero que esto no traiga problemas No, 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 no te preocupes Estamos en un conflicto mayor Escuchame una cosa Total A quien no siga a Mindy Les dejamos las redes de Mindy acá abajo Es una amiga de la casa muy divertida Que va a dar una capísima de la vida Y la amamos Y estamos muy felices de que participó En cómo salir del clóset Porque hace mucho que la queremos tener acá, ¿verdad? Sí, cierto Y aparte, Mindy tiene que venir siempre al canal Ella siempre tiene que estar en el canal con nosotras Porque es una nueva Una new cake Igualmente Lo más importante Es que Es que Es que